Oiga señor, ¿qué le pasa? Dijo una voz, le veo la mirada triste, lo veo sufriendo Aunque yo no lo conozco, creo que es muy bueno Si un hombre malo no llora, y mucho menos por un amor Si un hombre malo no llora, y mucho menos por un amor Le dije a usted que es humano, siéntese aquí Si sintiera como yo, no preguntaría Las penas que sufre un hombre por cobardía Si de lejos solamente puedo mirar la mujer que adoro Sé que ella sabe cuánto la quiero No ha sido mi novia, pero mis ojos ya la han besado Indiferente serle no puedo ¿Por qué sus ojos cuando me miran me dicen algo? ¿Por qué sus ojos cuando me miran me dicen algo? ¿Cuánto vale su mirada? No sé, porque no le pongo precio Compadre, coja la botella que se vea más llena Porque esta noche voy a emborracharme ¿Cuánto vale su mirada? No sé, porque no le pongo precio Compadre, coja la botella que se vea más llena Porque esta noche voy a emborracharme Para mis amigos, Osvaldo Pueblo Y Carlos Sáenz, el patrón del pleito Y Carlos Sáenz, el patrón del pleito Amigo, un celebro que sea tan comprensivo Ya son muchas las horas que me han acompañado A olvidar todas mis penas comando trago Y le doy gracias al cielo contento de haberlo conocido Aunque yo sé que por esta nunca ha pasado Sabe lo que siente un hombre cuando le pasa Que ya hace más de tres años y las palabras Que yo quiero dirigirle aquí en mi pecho Nada han borrado, nada han borrado Sé que ya sabes cuánto la quiero No ha sido mi novia, pero mis ojos ya la han pensado Indiferente, serle no puedo Porque en sus ojos cuando me miran me dicen algo Porque en sus ojos cuando me miran me dicen algo ¿Cuánto vale su mirada? No sé por qué no le pongo precio Compadre, coja la botella que se vea más llena Porque esta noche voy a emborracharme ¿Cuánto vale su mirada? No sé por qué no le pongo precio Compadre, coja la botella que se vea más llena Porque esta noche voy a emborracharme ¿Cuánto vale su mirada? No sé por qué no le pongo precio Compadre, coja la botella que se vea más llena Porque esta noche voy a emborracharme ¿Cuánto vale su mirada? No sé por qué no le pongo precio Compadre, coja la botella que se vea más llena Porque esta noche voy a emborracharme